Bienvenidos papis, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un nuevo mapa Tardamos como una pinche hora en que iniciamos esta partida Gracias a mi, gracias a mi, no, bueno Estamos con un pinte y se fue a la verga, ¿quién se fue a la verga? No sé quién se fue a la verga, siempre pinche ricos, otra vez Tengo más del mapa a lo mejor Ay, Dios mío, ricos, es la versión 1.1, lo bajaste Ay, no, chingues, creo que tengo la cero Ay, pendejo, pendejo No, pues ya valió Salí peor que todos los... Dios mío, bueno, no importa qué, te la llamaba, ya, sí, chinga su madre Bueno, señores, estamos aquí con el Justine, que es un wey que se infiltró como 80 veces hasta que ya... Está jugando por mí A huevo Y estamos con el Joan Hola, Joan Hola, hola Joan es de República Dominicana Y él, él escucha Pitbull, dale Dale No, no, no No, no lo escuchas No, soy el Pitbull de mi país No, no, no No, sí lo escuchas, sí lo escuchas Admítelo Admítelo Pero sí es loca la música, ¿no? Ali Pero al menos tienes un CD de... Sí Ok, sí, lo tengo en mi caja de recuerdos Eso nunca falla, chavos, nunca falla Pero bueno, el Justine tiene como 8000 de ping, no sé por qué, verga Ok Y pues ya saben, está el Rikos, que llegó tarde Y pinche pendejo, no tiene el pinche mapa bien bajado A la versión Y bueno, tenemos igual un invitado especial aquí en la llamada A ver si vuelve a hablar, si ya no le da miedo hablar Ya, ya se fue ¿Qué es el 1.1? Se, se, se fue Porque salió en la versión 1.2 ¿Se salió? ¿Se salió de la llamada? ¿Se salió de la llamada? Y pues ya no me dejó bajar la 1.1, así que pues ¿Se salió o no se salió de la llamada? Ni ¿Y por qué no habla? Es neta Es neta, no va a hablar Sácalo a la verga, güey Si no va a hablar, sácalo a la verga Por muteado Oh my goodness ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Me colgaron la llamada Me colgaron la llamada, mi chavo ¿Me compras tamales? No, señores Y bueno, chavos Estamos en vivo Completamente en vivo Para los que no lo sepan Estamos en vivo en Twitch Ok Entonces, pues bueno Vamos a ver Cuando momentos de repente vean Que estoy hablando solo O leyendo algo Es porque estamos en vivo, ok Ustedes lo deben estar viendo en YouTube Mis chavos Ok No sé por qué verga en este momento Ricos Hizo su mamada Como siempre Y echó a perder la llamada Ok No sé por qué verga Pero bueno Vamos a intentar ver esta verga A ver Contesta esta puta madre No sé por qué mierda No puedo contestar No sé por qué Ya se cagó todo Pensé que era grabado LOL Pinche anticreeper Ya te completaste Obviamente Pero ya está Mencé no me quiero salir en YouTube Claro Si hay un saldito para cult Where are we heading Don't know Don't know Si te da una vuelta Me aceptas en el play Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Se me están spameando El Steam Y chavos Pero bueno Vamos a continuar con este desvergue Ok God type 25 Oye Si No sé por qué me lo presume Pero bueno Vamos a abrir acá Vamos a seguir matando Unos cuantos zombies Oh Dios mío Es en serio Es en serio cabrón Es en serio que vienes Y te caes otra vez Primero me tardas 8000 horas Justine Entra mi puto lobby Y luego vienes Y me cagas Cómo se pone la música en el Steam No lo puedan poner Chavos Porque pues obviamente Como esto lo estoy grabando Pues si Pues esta madre Como lo estoy grabando Pues se grabaría la canción Y pues no se nos puede ¿Verdad? A ver ¿Por qué no avanza? Infinite ammo for 30 seconds Oh my goodness ¿Hay ese perk? ¿Existen todavía esos perks Así medio dislocaciones? Qué buena onda Contesta la puta llamada Coño Pinche Skype Cómo me caga ¿Por qué se petó El puto Skype? Si es lo que me caga señores Es el Skype Cuando saca con sus mamadas Dejen el próximo uno Para que Ok señores Voy a tener que hacer La salvada De la De la chat Contestó el Johan Opulencia pura y dura Ok No sé qué le pasó Al pinche Skyway Definitivamente No me quieren ni contestar O sea ¿Le puedo contestar? A ver Eres negro Ya Ya está Ok Ok Tranquilo Tranquilo Oye Pero por qué Mierda Nos quitaron el arma ¿Qué pasó allá? No entendí No Yo tenía Una Yo tenía Algo bueno Y después me dieron Una malita sniper de mierda Yo tenía dos perritos Creo que nos cambiaron Creo que nos cambiaron las armas Ya pasó Ya pasó Ya pasó el hijack A ver Teorías locas del heaven Obviamente Esta parte del mapa Pues no está nada Igualita Está bien culera Aquí no está la mesa ¿Qué pasó allá? Señor moda Para ese pinche mapa De dos pesos Pero bueno No importa Sí Se entiende el esfuerzo Se entiende el esfuerzo Entonces solamente Estamos tú y yo Exactamente Solamente estamos tú y yo Al tónico ¿Qué pedo? Los homies de un tono Están mejores O soy pinche Al tónico O el mapa Está blanco y negro A ver señores El mapa está en blanco y negro Porque creo que es De los mapas Donde tienes que activar La pinche electricidad Cuando activas el poder Creo Y se pone el pinche color del mapa O sea Como el pinche script De ascension ¡Shinga la madre! Ah pero si pongo ascension Empieza A ver ¿Qué le pasa al mapa? Está blanco y negro ¿Qué le pasó? No entiendo Ay really Señor ¿Por qué hacen eso? Vamos a comprar esta puerta A ver yo tengo mucho dinero Si quieres dime Esta puerta No sé Estoy buscando Donde encontrar A ver yo tengo Vamos a dejar un zombie Déjalo Si tienes algún zombie Déjalo Building power ¿Cómo que building power? Ah este vato Este vato Ta 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 Yusin lo está haciendo solo Y Hijo de puta Uy Open this door Mamá mamá Está spoileado Vamos a buscar las piezas Por nosotros mismos Unas botellas Open this door No Chingada mamá Todo dinero pendejo Bueno Yo lo abro Muévete De con tu héroe De seguro Acá está la pieza Oh yo le agarré Puto No vale verga No maten al zombie No lo maten No Dile que no lo maten Hace la verga A ver Es que Es un gringo En plan Justin Bieber Open the back door Analzo Open the 4k door Oh my god Abre la puerta De atrás A ver A ver Aquí detrás Mi chavo El quiere LOL LOL Aquí está la puerta No lo maten Yo no tengo 4k Es estupido De verdad Yo no tengo 4k No lo voy a matar Entreteno Entreteno Ven Ven pape Ven Toculento Es que este güey Quiere No Oye ¿Qué vas a hacer Cuando entre mi padre A pegarme? ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer Cuando venga mi padre A pegarme? Ah No A mí A mí me dijeron Hier Aquí yo soy pro A ver Mata al último zombie Y cuando te ganes Abre la puerta De esta madre De 4k ¿Qué quiere este pinche brother? Si este huevón No lo mata ¿Por qué lo matas? Gringo de mierda Tienes suerte Que no te entiende Cabrón ¿Le vale verga? ¿Quién dijo Que quería Que me entendieran El gringo? Pinche heaven Está bueno Vamos con las pinches Que hayas de chido A las puertas Oye ¿Sí? Ya 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 Este cabrón Dile que Abre Abre Cheque su madre A ver A ver Que quiere El cabrón No sé Que verga Quiere Solamente sé Que este huevón Está bien Espoileado Que ya sé De dónde Verga Están Todas las pinches Piezas Pero no importa Nos facilita Un poco El mapa La neta La neta Nos facilita El mapa Anda Ponete Pinche pieza Ya No No agarró Nada A la verga No sé Para qué verga Te hizo abrir Esa pinche puerta Si no sacó Para verme Sin dinero Y lo hizo de fruta El mundo Consume Dinero Ok Yo voy a ver Los 25 minutos Para mí Claro que sí No veo Ninguna pieza Ah realmente Aquí dice ¿Qué? No sé Que me he chido Ah The power must be activated Ok The power must be activated Ok Como que hay Cositas extrañas Acá arriba Wey Heave 90 personas Neta Cool Muchísimas gracias Por ahí Sabe Van al Biner ¿Quién es el Biner? ¿Quién quiere la beta De Cloud 2 Que ustedes Oh my goodness Ah Deja de darme órdenes Puto Escríbeselo 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 Oye ¿Tú tienes el H1Z1? Si ¿Y eres más o menos O eres igual de noob que yo? Digamos que Ahí está Ya activé la electricidad Chavos Ya tiene color el mapa Ya tiene color el mapa Así que por favor Dejen de mamar Escriben Pinche mapa No tiene color El color Detrás Pompisito No sé Ok Ya está No We can summon Pap Oh my goodness Este cabrón Hay su summon Hay su summon Vamos a summonarlo Ya se ve Dile que me summoné Esta y ya ¿Para cuándo los subs del Los subs del Twinshy? Los subs del Twinshy? A ver, a ver No, no ¿Cuándo nos van a dar los suscriptores en Twitch? Ah, bueno Pues básicamente hasta que pinche Twinshy diga Pues ya a la verga Ah, huevo, huevo ¡Hala, le borro! No dejes de disparar, borro No dejes de disparar, borro No de pinche sniper a la verga Pinche sniper a la verga Ah, la verga Es un papero del Hiven Es un papero del Hiven Suki-truquis Oh my goodness Oh, soy una verga Se te va, eh Se te va ¿Vieron eso? ¿Vieron esos puntos? Oh, sí Se te fue Justito ¿Por esto no van a? ¿Por qué yolo?